Ahorita vamos a hablar de eso porque hay temas muy, muy interesantes. Bueno, hay un tema que ha causado en todo el mundo una gran preocupación. Es un decreto que firmó ayer el dictador en turno de Rusia, Vladimir Putin, en donde amplía los escenarios para usar las armas nucleares que tiene en su arsenal. Inventa esto. Por ejemplo, se puede usar el uso nuclear ante amenazas reales y con su invento hasta imaginarias. Porque antes la doctrina de uso de armas nucleares era, si nos agrede una potencia nuclear, responderemos con lo mismo. Ahora, si nos agrede un país que está siendo apoyado por una potencia nuclear, le respondemos con lo mismo. Como diciendo, podemos echarle bombas nucleares a Ucrania. O a cualquier otro país que reciba el apoyo de Estados Unidos, de Francia, de Inglaterra. No sé si Alemania tiene armamento nuclear. Lo que sí sé es que Francia, Reino Unido, Estados Unidos sí lo tienen. ¿Ven? Obviamente esto está generando gran inestabilidad, incertidumbre en todo el mundo. Y esto se ha visto hasta en México, porque se empezó a difundir esta noticia y el peso se depreció frente al dólar. Una depreciación pequeña, pero se está atribuyendo que esta pérdida del valor del peso frente al dólar es precisamente por estos asuntos del señor Putin. Y esto nos viene a demostrar que lo que ocurre a miles de kilómetros nos afecta de alguna manera como si ocurriera pasando la línea fronteriza a México-Estados Unidos. Así de fácil. Entonces, él habla del ataque conjunto. Y lo que ha hecho que todo el mundo se preocupe es que un mal movimiento de un país occidental con ojivas nucleares podría provocar una respuesta desproporcionada de Rusia. Entonces, se depreció el peso y esto nos enseña que México no puede ser un espectador pasivo. ¿Por qué se depreció el peso? Porque cuando hay estos ruidos a nivel global, los hombres y mujeres que manejan el dinero, que no crean que son tantos, son los grandes fondos de pensión, los grandes fondos mutuos, son tal vez una centena de personas que mueven toda la lana del mundo, dicen vámonos de mercados emergentes como es México y vamos a invertir en donde hay moneda segura. ¿Cuál es la moneda segura? Pues el dólar. Ahí se van generalmente. ¿Qué pasa si se sigue armando? Pues que una escalada militar en Europa puede desacelerar la economía global. No hay que olvidar que Rusia es un importantísimo productor de materias primas y de energía, petróleo y gas. ¿Qué pasa si Rusia deja de suministrar petróleo a sus mercados? Va a haber un gran aumento en los precios internacionales del petróleo, del gas, y uno diría que bueno, porque México exporta petróleo muy poquito ya. Nos rompería la cara porque importamos gas, importamos petrolíferos, importamos petróleo. Entonces, la inflación en México sería muy alta. ¿Qué debe hacer yo que era el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum? ¿Viste el desfile hoy? Sí, una parte. Estaba contenta, ¿verdad? A ella normalmente se le ve contenta. Oye, el que tenía cara de que estaba más aburrido, tenía cara de que lo hubieran llevado a una película de niños. ¿Cómo se llama este, el presidente de la Cámara de Diputados? Sergio Gutiérrez Luna. Veracruzano, ¿no? Que intentó ser candidato y no se la dieron. Oye, tenía una cara de aburrido, sentadote ahí como diciendo ya me quiero ir, y veías por lo menos al ministro, al secretario de la Defensa de la Marina, están contentos. A Gerardo Fernández Noroña, lo veías feliz tomando fotos. Y a este señor González, González. Gutiérrez Luna. Gutiérrez Luna. Oye, que por lo menos disimulen, ¿no? Es una regla de la política, si vas a uno de esos eventos, por lo menos haz la finta, ¿no? Sonríe, pero tenía una cara de que yo no quiero estar aquí. Tal estaba pensando qué instrucciones superiores va a recibir próximamente, ¿no? Puede ser que esté preocupado por alguna razón que no conocemos y no tuvo la capacidad de comportarse adecuadamente. Yo lo veía, hasta quería tomar una foto y subir en redes, pero dije, después la bajo a la página de la presidenta. A ver, ¿qué debe hacer el gobierno? A mi juicio, tenemos que diversificar como nunca lo hemos hecho. Nuestros socios comerciales. No podemos seguir dependiendo un 80% de Estados Unidos para nuestras exportaciones e importaciones. Hay que fortalecer las cadenas de suministro dentro de México. No estar dependiendo de... En muchas cadenas se pueden hacer locales. No necesariamente tienen que estar dependiendo de proveedores extranjeros. Y hay que fomentar que las inversiones extranjeras lleguen a los sectores menos vulnerables. Y esto de las inversiones estratégicas, pues ya la calificadora Moody's, que ya había corregido la calificación de la deuda mexicana a negativa, pues ahora dice que México, si le va bien, va a crecer 1,5% el año que entra. Y este año también en contra, pues de la muy marihuanesca propuesta o proyección que tiene la Secretaría de Hacienda, ¿no? Dos y medio a tres. Dos y medio a tres. Ni en sus sueños más marihuanos, en serio. Ahora, también hay que entender que las respuestas rápidas no son un fuerte de los gobiernos de México, sean del PRI, del PAN, de Morena. Ahora, tiene que moverse este gobierno, porque Putin es impredecible y no podemos estar esperando que haya margen para la inacción. Entonces, la moraleja es que las decisiones de líderes autoritarios afectan la economía global. Una decisión del presidente de China afecta, una decisión del presidente de Rusia afecta, una decisión del próximo gobierno autoritario de Estados Unidos con Donald Trump va a afectar. Así es esto. Y no podemos descartar que entre Rusia y Estados Unidos siempre hay tensiones, que se quedan al borde del conflicto, pero con dos personajes como Putin y Trump pudiera suceder. Y básicamente... O capaz de que sean de besitos, ¿no sabes? Todo puede suceder. Son tan parecidos. Con ellos todo puede suceder. Trump no es un demócrata, a Trump le vale gorro lo que pasa en Ucrania. Totalmente. Ya lo ha dicho. Totalmente. Entonces... En esa inestabilidad, vamos a ponerla así, recupero lo que comentas, de la tarea que nos toca hacer a nosotros. Y básicamente también creo que es... Lo he insistido mucho, aquí lo hemos comentado muchas veces. No veo, por ejemplo, en el presupuesto un gran impulso a actividades productivas, que lo decía yo el lunes. No veo los incentivos para crecer al 2.5 o al 3. El presupuesto está muy mochado porque tenemos que bajar el déficit al 3.9 y va a ser un trabajote. Muchos creen que no se va a bajar al 3.9. Totalmente de acuerdo. Es mochar, mochar el gasto, porque si no, va a tener que pedir más prestado. Totalmente. Y ya está muy prestado el gobierno. Pero la inacción nos lleva a una circunstancia en la que no va a haber ese crecimiento, independientemente de que sea el primer año muy complicado, porque no veo fomento a la producción. Y si queremos abrirnos a los mercados, tenemos que apostarle a la producción. Tienes que meter a la instancia privada. Por supuesto. Y creo que la presidenta ha dado muestras de que quiere más participación. Ahora hay que ver acciones concretas. ¿Cómo va esta discusión sobre el señor Putin en las redes digitales? Hoy, cortesía de Juvu, podemos decir que aproximadamente 29 millones de usuarios han sido impactados con comentarios sobre esta preocupación de la posibilidad de un conflicto nuclear. Cada publicación ha alcanzado a 231 mil personas. Bueno, usando los términos de esto, 231 mil visualizaciones. Entonces, generalmente todo esto ha sido entre usuarios de X. Que X ya también es otro tema. Totalmente. Hoy, cada vez son más personas famosas que están diciendo, me voy de X. No sé, pero me da la impresión que como la conversación ahí ya es más abierta. Es que no hay límites, no hay filtros. Stephen King, el gran autor y director de cine, anunció hoy que se va de Twitter. Adiós Twitter, ya no me interesa. Muchos periodistas alrededor del mundo han dicho, me voy de Twitter. Estrellas de cine, me voy de Twitter. Porque Elon Musk se descaró tanto apoyando a Donald Trump. Que mucha gente que no está de acuerdo con Donald Trump dice, ¿para qué le sigo dando a ganar dinero a Elon Musk? Pero independientemente de cuestiones de sentimiento, partidista o filiación. Yo lo que sí veo en Twitter, porque no tiene los filtros que las otras redes sociales. La conversación es directa y es muy difícil controlarla. Sí, porque deberían controlarla. Él se comprometió a controlarla para que se mantuvieran ciertos estándares mínimos de decencia y de verdad. Cuando compró, ya se lo olvidó. Ya se lo olvidó. Hay una nueva que se llama, creo que Sky Blue, que está creciendo a razón de un millón de usuarios por semana. O diario, no sé. Ahí vi el dato. Yo ya me inscribí a Sky Blue. Al rato diré cuál es mi... Cómo me encuentro en Sky Blue. Voy a empezar a difundir hoy, a partir de hoy, nuestros videos, todo por Sky Blue también. Así es esto. Sí. ¿Tú crees que le importamos a Elon Musk? No. No. ¿Por porcentaje? Por porcentaje, no. Es un genio chiflado. Es un genio. Eso no se le puede quitar. Pero difícilmente ves a un empresario tan involucrado, sobre todo en Estados Unidos, en temas de administración pública y de gobierno. No, le faltan... Tiene varias tuercas sueltas. Es un hecho. Pero es un genio. Es un genio. Vamos a los mensajes. Regresamos.